En 1515, una gran epidemia de peste asoló las tierras de Galicia. Fue entonces cuando los pontevedreses se acogieron a la protección de San Sebastián, con la promesa de honrarlo como patrón si bajo su intercesión remitía tan temida enfermedad. No en vano, San Sebastián tenía fama, al igual que San Roque, de abogado contra las enfermedades contagiosas. En pleno siglo XXI, gracias al progreso de la ciencia y de la medicina, muchas de las epidemias que en el pasado atemorizaron a los pontevedreses han podido ser controladas con relativa facilidad. Sin embargo, la pandemia global a causa del coronavirus ha venido a recordarnos que incluso con los actuales adelantos tecnológicos se ha llegado a declarar el estado de alarma. La Iglesia, sumándose al control que ponga freno a los contagios, ha anunciado la suspensión del culto público, animando a todos los cristianos a continuar unidos a través de la oración, cada uno desde su casa, en la medida de sus posibilidades, rezando por los enfermos, por sus familiares y amigos, así como por el personal sanitario que trabaja día y noche para combatir a la enfermedad. No obstante, y ante la posibilidad de mantener las iglesias abiertas como espacios para la esperanza, mientras dure la pandemia, esta parroquia de Santa María la Mayor de Pontevedra se encomienda a San Sebastián y a San Roque, destacándolos en un lugar preeminente de la Real Basílica. Así que en 2020 nuestra unión en la oración puede expresarse, entre otras maneras, pidiendo la intercesión de San Sebastián y de San Roque, que históricamente se han desempeñado como protectores de la ciudad, no solamente contra la peste, sino con ocasión de otras epidemias como el cólera morbo o la gripe española. Son muchas las rogativas de que hay constancia. Hoy sabemos que las aglomeraciones únicamente favorecerían la propagación del coronavirus y que, en consecuencia, sería contraproducente programar cualquier manifestación asamblearia como misas públicas o procesiones. Sin embargo, sí que podemos orar en nuestras casas, individualmente o en familia, y, si hubiera una suficiente demanda social, preparar una novena virtual que nos ayude a afrontar con valentía y esperanza el momento que estamos viviendo. Nos encomendamos también a Nuestra Señora de Lourdes. Santiago Peregrino, ruega por nosotros. San Sebastián y San Roque, rogad por nosotros. Amén. 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 Amén.